Hola, ¿cómo estás? Mi querida, mi querido signo de Acuario, bienvenido a tu lectora de estos próximos días. Vamos a revisar, Acuario, qué es lo que estás vibrando, qué mensaje tienen los guías para ti. Así que vamos a ver tu energía, vamos a pedir comunicación con tus guías, con nuestros guías, para saber cuál es el mensaje de estos próximos... ¡Wow! Súper fuerte, Acuario. Mira, primero que nada, Acuario, te están diciendo que hay un fuego interno, hay una energía interna que está cambiando para ti, que estás teniendo mucha clarificación de un montón de cosas en tu vida, que hay mucha inspiración, mucha devoción de querer moverte, de querer avanzar, de querer ir hacia momentos diferentes, Acuario. También te están diciendo que es momento de regenerarte, de conectar con tu espiritualidad y que esa iluminación de aquellas cosas que de pronto piensas que no comprendes van a llegar a ser comprendidas. Pero antes tienes que llegar a la meta, tienes que cumplir como una serie de pasos, como algunos planes que tú has estado haciendo, que sabes que ya estás a punto de finalizar algo y que cuando lo finalices, cuando digas, ok, logré esto, tal vez no logré todo, pero reconocer que el proceso te ha dado mucho conocimiento, que la persona que vas a ser después de como ciertos momentos importantes en tu vida va a ser una persona completamente diferente. Así que, Acuario, empieza a disfrutar la victoria, visualízate alcanzando éxito en algo porque de verdad que se logra. Estas dos cartas son muy importantes, ¿por qué? Porque nos están hablando de recuperación emocional y éxito en cualquier cambio que estés implementando. Hay algo a lo que siento que vas a estar poniendo demasiada energía, pero al mismo tiempo estás siendo prudente. Es como si disfrutaras de un trabajo bien hecho que va a ser reconocido, pero también nos están hablando que esto tiene que ver para otros, esto no es para todos, de algo que van a comenzar ahorita y dentro de tres, cuatro meses va a arrancar muy, 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 muy bien. Y lo digo así por las numeraciones. Para muchos serán tres meses por el número de la carta 30, para otros serán seis meses, que es la carta 60. ¿Qué es lo que estás planeando también, Acuario? De aquí tal vez a mitad de año o de aquí ya a tres meses. Vamos a revisar ahora con el tarot, Acuario. De pronto me empezaron a llegar muchos mensajes diferentes para ti. Yo siento que es ya la conexión con el tarot. Vamos a revisar mensajes para Acuario. Claro, te estás liberando de algo que te preocupaba mucho emocionalmente. Te estás liberando... Estas cartas se han volteado. No, no se voltearon más. Te estás liberando, Acuario, de algo que te ha estado preocupando emocionalmente. Sí, mira. Todas estas preocupaciones emocionales, económicas que has tenido, se han tratado porque no te habías liberado al 100%. Porque tú habías estado creyendo... ¡Wow! ¡Qué increíble lectura, de verdad! Tú habías estado creyendo, Acuario, que no lo ibas a lograr, que iba a costar mucho trabajo y de pronto también sentiste como mucha ausencia de parte de algunas personas. Como si hubiese personas que no creían en ti, que no creían en tus ideas. Personas que se alejaron y personas a las que tuviste que dejar ir. Pero aquí de pronto, Acuario, tú, el que tú te hayas mantenido en fe, el que tú hayas mantenido tu mente vibrando, el universo te está cambiando todo. Porque en la era de Acuario, en tu era, Acuario, la posibilidad cuántica, la posibilidad de la mente, nos permite hacer cosas diferentes. Nos permite cambiar nuestro cuerpo, nuestra acción, la forma hacia donde nos dirigimos. Y una vez que te has liberado de todas estas preocupaciones, que siento que para muchos fueron muchísimas en el 2020, y el que hayas dicho, pido por una nueva situación a tus guías, ángeles, a ti misma, a ti mismo, a tu energía de luz interna, y que tú te hayas atrevido, aunque sea hacer a solas el cambio, a moverte, a decir, puedo aprender a dejarlo todo, tal vez con mucho dolor, pero voy al cambio. Mira todo lo increíble que te aparece. Rueda de la fortuna, haz de oros, nueve de oros, la carta del carro, y el seguir construyendo, el seguir haciendo, el seguir cosechando. Aquí nos están diciendo también, Acuario, que este proceso, para quienes no haya terminado estas, como preocupaciones, recuerdos de alguien que tal vez hizo mucho daño, este proceso ya está liberándose. Aquí hay algo que ya se está soltando en gran cantidad, tal vez no al 100%, pero sí gran parte. ¿Por qué? Porque va a haber una situación en tu vida que te va a cambiar la atención, y que ese cambio de atención, y el que tú también te estés dirigiendo hacia otro momento de tu vida, te va a servir, no para olvidar, porque tú sabes que siempre queda grabado algo en nuestra mente, te queda una cicatriz, pero sí que esa cicatriz te va a dar una sabiduría increíble para no volver a una situación similar, para empezar a seguir un camino con mucha energía, con mucha potencia, con mucha objetividad. Siento acuario que tú te estás transformando en una persona que sabe con quiénes sienta hablar relaciones, y con aquellas personas que no están vibrando en esa sintonía como de crecer, de hacer, de construir, de avanzar, de ir a lo positivo, a la buena onda, incluso hasta con esas personas estás siendo respetuosa, respetuoso. Estás como diciendo, bueno, está bien, no hago tanto contacto, me mantengo en calma, y sigo mi camino. Y con quienes sí tú estás conectando, con quienes sí están fluyendo en armonía, estás recuperando también luz. Es como si tú le compartieras a las personas luz, y de pronto enciendes dos, tres chispas, dos, tres luces en las personas, y juntos se empiezan a crear algo increíble. Aquí también nos están diciendo, Acuario, que vas a tener conexiones muy bonitas con personas que son de tu clan familiar, con personas que energéticamente y mentalmente tienen ideas similares a ti, pero que no son ideas que tú tuviste en 2020, sino son ideas completamente nuevas. Es como si tú empiezas a pensar diferente, empiezas a percibirte diferente, empiezas a manifestar algo diferente para tu vida, y la realidad cambia por esta rueda de la fortuna. Y la prosperidad, las oportunidades aparecen. Tú las estás generando. Y si te mantienes en armonía, en calma, en decir, hoy logré esto, la próxima semana puedo lograr esto, voy a trabajarlo, me voy a permitir una, dos, tres horas al día, pero yo siento que muchos van a ocupar, de verdad, por los números que han salido, hasta tres, seis horas al día para trabajar muy fuertemente en algo, en un cambio. Esto va a hacer que arranquen con una velocidad infinita. Y esto va a hacer que más adelante quieran seguir trabajando en ello. Como que hay algo que les va a empezar a gustar mucho, que les va a empezar a mover, a transitar en cambio, diferente a su vida, que cuando dicen es que era más fácil, no tenía por qué preocuparme, no tenía por qué sentirme mal, eso era mi mente traicionándome, eso eran mis emociones que estaban reviviendo momentos del pasado, haciéndome creer que me iba a volver a pasar igual, pero aquí te estás dando cuenta que no. Y eso es de lo que tú estás saliendo, de una antigua vibración, eso es lo que tú estás moviendo, eso es este fuego interno que está llegando, que primero que nada es que tú aprendiste a seguir tu camino, aprendiste a soltar un montón de cosas, todo cambió y de pronto empezaron a aparecer las oportunidades. Tal vez son oportunidades que tienes que cuidar, que tienes como cultivar, echar mucho trabajo, muchas ganas, pero te va a estar gustando mucho, de verdad Acuario, aquí hay un cambio súper, súper importante para ti. Vamos a revisar Acuario, ¿Cuál es la guía de los ángeles en estos días para ti? ¿Hacia dónde te están recomendando fluir, vibrar? Ok, mi querida, mi querido Acuario, ¿Se siente un fluir en tus cartas súper bonito? Como que hay algo que va a estar llamando tu atención y vas a decir, ¿Qué es esto? ¿Por qué de pronto todo esto? Ok, claro, mira, si tú estás pensando muy negativamente de una situación, que hay algo que te esté preocupando en exageración, que digas, no se va a poder, o hay una decisión que de pronto percibes que no es lo que quieres, los guías te están diciendo que no, que no aceptes algo que es fácil y rápido, sino que te atrevas a ir por más, y que no aceptes, me llega mucho el mensaje que tu mente te traicione, que tu mente te juegue en contra, que tus emociones de pronto empiecen a decirte no, 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 tú corta con eso. Te están diciendo el mensaje directamente, es momento de voltear a ver una nueva opción, detente, haz una pausa y date cuenta de que te has aferrado a cumplir tu expectativa a tu manera. Hay otras formas de hacerlo más fáciles y de una forma más próspera, pero no es en esa forma fácil que tú estás pensando, aquí es mucha conciencia. ¿Qué cosa es fácil pero me va a llevar a más? ¿Y qué cosa es fácil pero se va a acabar muy rápido? Aquí tiene mucho que ver jugar el tiempo por esta carta y por esta carta. ¿Qué cosa es fácil? Te lo voy a repetir. ¿Qué cosa es fácil pero va a durar por mucho tiempo? ¿Voy a poder continuarlo? ¿Y qué cosa es fácil pero se va a acabar muy rápido? Tienes que ser muy cuidadosa, cuidadoso con tus elecciones. También te están diciendo Acuario, es momento de marcar límites saludables. Era lo que te decía, personas que estén en una vibración que tú de pronto percibes mucha tensión, no reacciones, escucha, está bien, son sus opiniones, yo tengo las mías, yo sigo adelante con mi energía, que el mundo fluya, no tengo por qué quedarme aquí a luchar con alguien innecesariamente, ¿de acuerdo? A hacer vibrar más fuerte mis emociones. Es como si necesitaras mucha calma en este momento Acuario. Ahora te están diciendo preparación didáctica. Esta carta es la que nos confirma el mensaje de seguir aprendiendo, de seguir como enseñando a otras personas cómo tú puedes hacer algo y al mismo tiempo los demás te pueden enseñar cómo hacer algo. Me viene mucho el mensaje de que pidas comunicación con una persona que sabes, a la que si le hablas te puede ayudar, te puede asesorar, porque tú le has brindado mucho Acuario. Tú le has brindado mucho en un momento, aunque para muchos esta persona no se los pudo decir, pero sabes que está ahí para ti. Te están diciendo, en tu misión de vida se encuentra el enseñar y el guiar, de una forma más profunda, más de lo que tú crees. Estás en una etapa de asimilar información. Toma ese curso que tanto deseas, aprende, comunícate con esa persona que tanto deseas de aprender. O sea, alguien a quien tú le quieres pedir como un aprendizaje de lo que ya te estaba hablando hace un momento, porque esta carta habla de que a través de la comunicación tú recibes información importante. Y te lo digo por esta carta, sobre todo, porque es como si tú estuvieras ya alineándote con un camino que es tal vez similar al de alguien más, aunque estén haciendo cosas diferentes. ¿O es el mismo canal el que quieres tú seguir para hacer lo que tú ya haces, Acuario? También te están diciendo, comparte con otros lo que te apasiona, porque pronto vendrán personas a compartirte lo que les apasiona. Esto es, de nuevo, el compartir de personas que tienen como el mismo propósito, la misma misión, Acuario. Es increíble de verdad tu lectura, es como muy refrescante. Si de pronto, Acuario, sientes como que no sabes a dónde vas, como que por qué todo esto cambia tan drásticamente, tienes que tener fe y tienes que atreverte al cambio. Me llega mucho el mensaje para ti, atrévete al cambio, porque cuando lo aceptes, todo va súper rápido. Confía en tu luz interna, en tus guías, en tus maestros, en tu divinidad, en Dios, en los ángeles, como tú percibas la energía, ve a ello, Acuario. Bueno, Acuario, pues eso ha sido todo por el día de hoy. Gracias, 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 bendiciones siempre y nos estamos viendo dentro de cuatro días. Gracias, Acuario.